Poderoso Dios Adore a su Dios con todo su corazón esta noche Oh bendito Dios Que damos toda adoración, gloria y honra para ti Señor Dele gracias a Dios Gracias Cristo Dígaselo Gracias Cristo Gracias Cristo Sí Señor Gracias Cristo Vamos digaselo iglesia Levantemos nuestras manos Me enseñan de gratitud Gracias Cristo Adoralo A nuestros corazones Santo Espíritu Adoralo iglesia Levantemos nuestras manos Te enseñan de gratitud Gracias Gracias Cristo Siga adoralo iglesia Oh Jesús Hemos venido a adorarte con todos nuestros corazones Mi Padre Mi Padre Mi Padre Mi Jesús Oh Vine a adorarte con todos nuestros corazones Dígaselo una vez más Vine a adorar a Dios Adora a la iglesia Vine a adorarte con todos Vine a adorar a Dios Vine a adorar su nombre Vino a adorar a Dios Vino a adorar a Dios Vino a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Ale palmas Ale palmas al Rey Ale palmas a su Dios Aleluya Espíritu Santo de Dios Te servimos Dios No por algo a cambio Te servimos por agradecimiento Señor Te encantamos por gratitud Dios Porque lo que tú hiciste No lo hizo nadie Señor Cuando todos nos dejaron Cuando todos se fueron Señor Cuando todos se fueron Señor No por salud No por salud No me rechazaste 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 Te serví de Señor Como díselo Enciéndelo, Jesucristo está aquí, cada vez que se acerca tu presencia, en mi cerebro, hoy le puedo sentir, vamos una vez más, adóralo, siéntelo, Jesucristo está aquí, y cada vez que se acerca tu presencia, en mi cerebro, hoy le puedo sentir, si adora a tu Dios, hermano, esta noche vas a ver la gloria de Dios, vas a recibir tu milagro, vas a recibir tu bendición, iglesia, llega el momento que la prueba tiene que caducar, tiene que terminar ese momento de angustia, de tribulación, y usted va a coronar de favores, de misericordia, para bendecir tu vida, iglesia, dale palmas al Espíritu Santo de Dios, aleluya. Cuando en pruebas, Señor, mi alma se cuenta, y por momentos yo me siento derrotado, díselo, en los momentos más difíciles de mi vida, solo a ti puedo clamar, vamos díselo, y decirte, Señor, te necesito, fortalece, mi alma, Jesús, que solo tú me puedes ayudar, aquí estoy, postrado ante tu altar, ante tu altar. Una vez más, díselo. Cuando en pruebas, Señor, mi alma se encuentra, vamos adóralo. Y por momentos, yo me siento derrotado, adóralo. En los momentos, más difíciles de mi vida, solo a ti puedo clamar, como dice la iglesia, y decirte, Señor, te necesito, fortalece, fortalece mi alma, Jesús, pues solo tú, pues solo tú, me puedes ayudar. Vamos, adóralo. aquí estoy, aquí estoy postrado ante tu altar, ante tu altar. adóralo. Sigue adorando a tu Dios, iglesia, sigue bendiciendo la gloria de Dios. Si Él ha sido fiel, dale gracias a tu Dios. Si Él ha sido fiel contigo, dale gloria, dale honra esta noche. Si Él ha estado contigo en esos procesos, dale gloria, dale honra a tu Cristo esta noche. Gracias, Señor. Esta noche provocamos un milagro en nosotros, provocamos, aleluya, la unción de Dios sobre nuestras vidas. Oh, bendito sea tu nombre, Dios. Vamos, iglesia, adóralo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad es incomparable, que nadie es como tú. Bendito Dios, adóralo, en grandes tu fidelidad. Tu fidelidad, una vez más, díselo. Tu fidelidad, es grande, tu fidelidad, incomparable, nadie es como tú. bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, adóralo. nadie es como tú. díselo, bendito Dios, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Vamos, díselo. Grande es tu fidelidad. Señor, bendito Dios, más será igual, vamos díselo, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual, hay una unción aquí cayendo solo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser, vamos díselo, hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser, vamos todos juntos, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual, díselo, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual, espíritu Espíritu Santo, te necesito, manda tu fuego a este lugar, Espíritu Santo, solo anhelo, mirar tu gloria y majestad, vamos díselo, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar, tú eres mi fuerza, díselo, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar, Espíritu Santo, ven a este lugar cuando salaba la gloria de Dios, aleluya y presencia de Dios Iglesia y bendición esta noche, Dios se quiere bendecir, aleluya, recibe tu milagro, recibe tu milagro, aleluya, levantamos nuestras manos en señal de victoria, aunque no tengamos fuerzas, aunque tengamos mil problemas, aunque estemos pasando el peor momento, aunque estemos pasando el peor momento, no dejaremos de creerle a Dios, no nos vamos a rendir, aleluya, cuantos alaban a Dios Levanto mis manos, aunque no tengamos fuerzas, vamos díselo, levanto mis manos, aunque tengamos mil problemas, vamos díselo, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, díselo, una unción que me hace cantar, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, vamos díselo, de fuego, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, vamos díselo, pasó a sentir, dos manos, Cuando levanto mis manos Si estás agradecido dale palmas a tu Dios esta noche Aleluya Espíritu de Dios te adoramos Señor Gracias Jesús, gracias Cristo Cuanto creen que nuestro Dios es hermoso Él es bello, Él es un Dios amoroso Porque Él no nos ha consumido, Su amor ha permanecido con nosotros Cuantas veces le hemos fallado, cuantas veces nos hemos alejado de Él Y Él todavía nos tiene de pie, nos ha dado vida y le desea darle la gloria a tu Dios Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Vamos díselo Cuán bello es el Señor Adóralo Hoy le quiero adorar Una vez más dice la iglesia Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Madre es el Señor Vamos adóralo Hoy le quiero adorar Vamos a dos juntos iglesia La belleza de mi Señor Nunca se agotará Nunca se agotará La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Aleluya Cuando se alaban a Dios Aleluya Cuando se alaban a Dios Poderoso Jesús Cuantos todavía tienen gozo esta noche Aleluya Cuando siente la gloria de Dios en este lugar Yo siento la bendición de Dios El respaldo, su misericordia, su amor hermano Por eso le alabamos Por eso le exaltamos Por eso le glorificamos esta noche Gracias oh Dios Señor Tú eres digno De abrir Los sellos Señor Tú eres digno De abrir Díselo Los sellos Señor Vamos díselo Porque fuiste Involado Con tu sangre Me has salvado Porque fuiste Involado Con tu poder Me has levantado Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Una vez más Iglesias Todos juntos Díselo Tú eres digno Señor De abrir Los sellos Señor Tú eres digno De abrir Los sellos Señor Señor Porque fuiste Porque fuiste Involado Con tu poder Con tu poder Me has levantado Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Gracias Señor Que mi iglesia Que mi iglesia A su nombre A su pueblo Aleluya Gracias Señor Es que no puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Vivir sin ti Oh Jesús No puedo No puedo No puedo Vivir sin ti Oh Jesús Muchas veces dije Ya no puedo más Muchas veces dije Ya no seguiré Pero me doy cuenta Pero me doy cuenta Que no puedo No puedo No puedo No puedo Vivir sin ti Oh Jesús No puedo No puedo No puedo Vamos Díselo Vivir sin ti Oh Jesús Muchas veces dije Muchas veces dije Ya no puedo No puedo No puedo positively y que ya no seguiré pero me doy cuenta que no puedo no puedo, no puedo vivir sin ti díselo oh Jesús no puedo, no puedo vivir sin ti oh Jesús denle palmas a Dios iglesia esta noche unos minutos más adoraré con todo tu corazón cuando disfrutamos estar en la presencia del Rey de Reyes que vive y a su nombre y a su pueblo aleluya vienen nuevos tiempos tiempos de avivamiento tiempos de gloria, tiempos de unción y a su nombre y a su nombre hay poder en el que vive vienen tiempos de gloria de parte de Dios iglesia alábele con todo tu corazón dale palmas al Espíritu Santo quiero quiero refugiarme en tus brazos quiero refugiarme en tu presencia porque ahí encuentro mi fuerza mi fuerza mi fuerza quiero refugiarme en tus brazos quiero refugiarme en tu presencia porque ahí porque ahí encuentro mi fuerza mi fuerza vamos díselo no hay nada más hermoso que estar en tus brazos no hay nada más hermoso que estar en tus brazos no hay nada más hermoso no hay nada más hermoso que estar en tus brazos no hay nada más hermoso que estar en tu presencia Estar en tu presencia es mi delicia Estar en tu presencia es mi deleite Estar en tu presencia es mi delicia Estar en tu presencia es mi deleite Una vez más díselo Quiero refugiarme en tus brazos Quiero refugiarme en tu presencia Porque ahí encuentro mis fuerzas Quiero refugiarme en tus brazos Quiero refugiarme en tu presencia Porque ahí encuentro, díselo, mi fuerza Estar en tu presencia es mi delicia Estar en tu presencia es mi deleite Estar en tu presencia es mi deleite No hay nada más hermoso Que estar en tus brazos No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia No hay nada más hermoso Que estar en tus brazos Díselo No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia Dele palmas a Dios Terminamos de adorar a Dios En ese último canto No dejes de adorar la iglesia Por muy fuerte que sea la situación La dificultad No dejes de adorarle Cuando salaba la gloria de Dios Aleluya Gracias Señor Gracias Espíritu Santo de Dios Te adoramos Oh Dios Poderoso Dios Te exaltamos Cristo Oh Señor A quien iremos Si solo tú tienes palabras De vida eterna Dios Aleluya Gracias Espíritu Santo de Dios Gracias poderoso Jesús Mi alma te alaba Señor Te adoro Te exalto Dios amado Rey de reyes Señor de los señores Gracias Jesús Yo sé que falta Me podería Vamos díselo Yo sé que falta En toda nación Yo sé que falta El talento Pero yo No me detengo Sí Señor Yo sé que falta La elocuencia Gracias Jesús También la fama Vamos a adorar Vamos a adorar Pero yo no me detengo Déjenme adorar a mi Señor Vamos todos juntos Díselo Solo déjenme adorarle Solo déjenme Entonarle Esta canción De amor La adoraron Es que estoy Agradecido Por lo que Cristo Echó conmigo Desde el que me rescató Solo déjenme Solo déjenme Adorarle Solo déjenme Me rescató Me rescató Vamos Dice la iglesia Solo déjenme Adorarle Por favor Así lo hago yo Denle palmas Al Espíritu Santo De Dios No toco bien Este instrumento Tampoco soy Un gran canto Pero en las fibras De mi cuerpo Que saben que Hay verdadera adoración Díselo En la multitud De pensamientos Si es a Dios Y en mi corazón Pero fueron Tus palabras Las que alegraron Lo profundo De mi alma Vamos todos juntos Díselo Solo déjenme Adorarle Solo déjenme Adorarle Esta canción De amor Es que estoy Agradecido Por lo que Cristo echó Conmigo Desde que Me rescató Vamos Dice la iglesia Solo déjenme Adorarle Solo déjenme Solo déjenme Entonarle Entonarle Esta canción De amor Es que estoy Agradecido Por lo que Cristo echó Conmigo Desde que Me rescató Vamos Vamos Dice la iglesia Solo déjenme Adorarle Por favor Así lo hago yo Solo déjenme Solo déjenme Adorarle Adorarle Por favor Así lo hago yo Aleluya Aleluya Gracias La gloria Señor Gracias Señor Ayúdame 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 Ya no tengo fuerza Y quiero seguir Socorre Socorre Alienta Alienta Mi vida Estiende Tu mano No quiero morir Ayúdame Díselo Ayúdame Ayúdame Señor Ayúdame Ayúdame Ya no tengo fuerza Y quiero seguir Socorre 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 Me Alienta Mi vida Que estiende Tu mano No quiero morir Ayúdame, siga adorando al Señor una vez más con este canto te adoramos oh Dios Del fondo de mi corazón, Señor traigo esta oración La duda me dice que no, que no puedo llegar hasta ti Pero miro al cielo, Señor, y yo sé que tú siempre ahí estás Sentado a la diestra de Dios, intercediendo siempre a mi favor Ayúdame, Señor ayúdame, ya no tengo fuerza Y quiero seguir, socórreme, socórreme Alienta mi vida, extiende tu mano No quiero morir, ayúdame, díselo Ayúdame, Señor ayúdame, ya no tengo fuerza Y quiero seguir, díselo, socórreme Alienta mi vida, extiende tu mano No quiero morir, por última vez díselo Ayúdame, Señor ayúdame, Señor ayúdame Dale palmas al Rey esta noche Te adoramos, Jesús, te exaltamos, amado Porque tú eres nuestro amado, Señor Tú eres nuestra luz en la oscuridad Cuando pensamos que no hay respuesta, Padre Tú eres la solución, Señor, en medio de esos procesos Que ya no podemos más, oh Dios Tú eres el Señor que nos lleva, Señor En triunfo de victoria, Rey de gloria Te adoramos, Señor Adora a Dios con todo tu corazón, iglesia esta noche Aleluya Eres la luz de mis ojos Que alumbras mi camino Fortaleza de mi vida Y paz para mi alma Eres tú, mi gran amigo Que siempre estás conmigo Tendiéndome tu mano Dispuesto para amar Vamos a adorar, Señor Y si un día me falta Tu amor No sé qué haría Probablemente Me perdería En este mundo de maldad Vamos a adorar, iglesia Y si un día me falta Tu amor No sé qué haría Probablemente Me perdería Me perdería En este mundo de maldad Vamos a darle la gloria al que vive Hay poderes que suben Que la da terrible esta noche Ahí está su gloria Gracias, Padre Gracias, oh Dios Por esa misericordia, Señor Aunque hayan tribulaciones, Señor Y pruebas Pero tú estás con nosotros, oh Dios Si tú con nosotros Si tú con nosotros, Padre Quien contra nosotros Sigue alabando al que vive Allá hay gloria de Dios Aleluya Alaba, iglesia Alaba al que vive Allá está el poder de Dios Exalta su nombre Y revayas Amén Amén Hay poder en el que vive Dios está presente Iglesia Alaba al dolor Oh, gracias, Jesús Eres tú Como el viento Cuando acaricias mi ser Como ríos de agua viva Que calmas tú mi ser Eres mi única esperanza También para este mundo Y yo creo en tu promesa Vida eterna me dará Vamos díselo Y si un día me falta Tu amor no sé qué haría Probablemente me perdería En este mundo de maldad Vamos díselo Y si un día me falta Tu amor No sé qué haría Probablemente díselo Me perdería En este mundo de maldad Vamos darle la gloria al que vive Estamos confiando Dios en ti Mi alma te alaba esta noche Padre Porque tú estás aquí Señor No te vemos pero sentimos tu gloria Señor Oh Dios mío Gracias por tu misericordia Padre Porque tú nos tienes de pie Señor Todavía Dios gracias Espíritu Santo A ti sea toda la gloria y la honra Mi Dios Aleluya Estoy confiando Señor Señor en ti Tú eres fiel Señor Tan fiel a mí Nunca me has dejado Aunque débil soy Estoy confiando Señor en mí Una vez más díselo Estoy confiando Sí Señor Señor en ti Tú eres fiel Señor Tan fiel a mí Nunca me has dejado Nunca me has dejado Nunca me has dejado Nunca me has dejado Aunque débil soy Estoy confiando Señor en ti Y Dios está aquí, aleluya Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Y Dios está aquí, aleluya Díselo, tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Le puedes sentir a tu lado en este mismo instante Le puedes sentir muy dentro de tu corazón Le puedes sentir en ese problema que tienes Jesús está aquí, si tú quieres le puedes sentir Y santo, santo, santo Mi corazón te adora, díselo Mi corazón solo sabe decir Y santo eres tú Y santo, santo, santo Vamos a adorarlo Mi corazón te adora, sí mi Dios Mi corazón solo sabe decir Y santo, 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 santo Porque santo eres tú He venido a este lugar Vamos díselo Con el propósito de estar junto a ti Yo he venido a este lugar Sí mi Dios Con el propósito de estar junto a ti Porque soy una oveja Oveja de tu prado Necesitado estoy De tu amor Ven, tómame en tus brazos Y venda mis heridas Porque solo tú me sabes consolar Hemos venido a este lugar Vamos cántalo Con el propósito de estar junto a ti Hemos venido a este lugar Sí mi Dios Sí mi Dios Con el propósito de estar junto a ti Porque soy una oveja Oveja de tu prado Necesitado estoy Necesitado estoy De tu amor Ven y tómame en tus brazos Y venda mis heridas Porque solo tú me sabes consolar Si tú hablas con Dios Las cosas cambiarán Orando Cualquier necesidad Dios la resolverá Orando Meditad en el Señor Las penas y el dolor Orando Bendita oración Hoy puedo hablar con Dios Orando Bendita oración 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 Hazle un compañero espiritual Háblale si quieres al oído Pero cuéntale las cosas que hay en ti Y tan cerca de ti Y tan cerca de ti Hazle un compañero espiritual Te alabo mi Señor Yo te alabo Porque tú eres el todo para mí Porque junto a ti voy caminando Porque siento tu presencia en mi ser Te alabo Te alabo Y mi alma no se cansa de alabarte Yo te alabo Te alabo Mientras vivas y existas en mi ser A veces que el enemigo quiere Volver a mi vida Aprisionar El Espíritu Santo Que me guía Dígaselo Y no me deja claudicar Te alabo Yo te alabo Adóralo Yo te alabo Oh si Jesús Oh Dios Levantaré Mi alma A ti A ti Oh Dios Levantaré Mi alma Mi alma Tengo paz Tengo paz Tengo paz Ha quebrado Ha quebrado Todas mis cadenas Díselo Él es mi paz Él es mi paz Adóralo Hecho toda mi ansiedad Sobre Él Él cuidará De mi Sí Señor Él es mi paz Adóralo Él es mi paz Hecho toda mi ansiedad Hecho toda mi ansiedad Sobre Él Él cuidará Él cuidará De mi Él es mi paz Él es mi paz Él es mi paz Vagaba yo Sin Dios Y sin esperanza Ya no había ¿Quién por mí? Solamente mi Dios Ayúdame Señor Ayúdame Señor Pueda irme con Él Hay situaciones Difíciles de entender Cuando no tienes A dónde ir A dónde ir Ni qué hacer Se cierran puertas Se ausentan Se ausentan los amigos ¿Cómo seguir ¿Cómo seguir? Si se acaban Si se acaban Los caminos Desesperados 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 En mi angustia En mi angustia Y dolor Como el salmista Clamó en su aflicción Así yo clamo En sincera oración De lo profundo Grita mi corazón Que me diera alas Como de paloma Yo volaría Hasta encontrar Hasta encontrar La solución De este grave problema Este problema Que me hace llorar No es necesario A las de paloma Dígaselo No es necesario Volar Para escapar Y Cristo Jesús Es amigo Verdadero Si otros Te han fallado No te va a fallar Si otros Te han fallado No te va a fallar Dele palmas Al Espíritu Santo De Dios Dele palma Dele palma Adole la gloria De Dios Alabe la gloria De Dios Esta noche Que vive iglesia Y a su nombre Y a su pueblo Dele toda la gloria Al que vive Aleluya Bendiga el nombre De Dios Esta noche Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Bendice a tu iglesia En tu pueblo Bendícelo Dios Aleluya Poderoso Tú eres Señor Unidos 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 En tu nombre Unidos 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 En tu nombre Unidos Pues en este mundo Paz y amor Paz y amor Tendremos Pues en este mundo Paz y amor Tendremos Unidos Unidos Siempre unidos Tomándonos De las manos Iremos por el mundo Cantándole a Dios La gloria La gloria De Jesús Al fin Resplandecerá Y al mundo Llenará De amor Y de paz La gloria De Jesús Al fin Resplandecerá Y al mundo Llenará De amor Y de paz Unidos 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 En tu nombre Unidos 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 En tu nombre Unidos En tu nombre La gloria Por el mundo Cantándole a Dios La gloria At Kennel La gloria de Jesús al fin resplandecerá, y al mundo llenará de amor y de paz. La gloria de Jesús al fin resplandecerá, y al mundo llenará de amor y de paz. Dele palmas al Señor, gracias Señor Jesús, aleluya. Dele gracias al Espíritu Santo. Te adoramos Jesús, te saltamos Espíritu Santo de Dios. Oh dale la gloria iglesia al Rey de Reyes, y Señor de los señores, porque Él es tu amado, Él es fiel, Él es verdadero. Te adoramos Señor, te adoramos Espíritu Santo de Dios, tuya es la gloria y la honra, mi alma te alaba Jesús. En tus manos yo quiero estar y ser formado por ti mi Dios. Dios, en tus manos yo quiero estar y ser formado por ti mi Dios. Y fórmame como tú quieras, oh mi Dios. Vamos díselo. Vamos díselo. Y saca todo lo malo de mí. 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 Yo quiero estar y ser formado, vamos adóralo, por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras, oh mi Dios En tus manos yo quiero estar y ser formado, por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras, oh mi Dios Y saca todo lo malo de mí, adóralo Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí, díselo Y saca todo lo malo de mí, díselo Y saca todo lo que no te agrada, y saca todo lo que no te agrada, y saca todo Dale palmas a la gloria de Dios Oh, te adoramos Señor, Espíritu Santo de Dios Cambia nuestro ser Señor, gloríficate Padre en nuestras vidas, amado Dios Oh, te adoramos Señor, tu iglesia te alaba esta noche Señor Tu iglesia te da toda la gloria y la honra esta preciosa noche Rey de gloria, mi alma te alaba Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Que mi vida no es vida Sin ti Vamos díselo Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Que mi vida no es vida Sin ti Vamos adoralo Mi alma Desfallece Mi vida no es vida Sin ti Mi alma Desfallece Díselo Mi vida no es vida Sin ti Y no hay quien me ame Como tú Como tú Como tú Y no hay quien me ame Como tú Y no hay quien me ame Como tú Como tú Una vez más Díselo Espíritu Santo Que se escuche iglesia Díselo Quiero Contestarte Oh sí Señor Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Que mi vida no es vida Sin ti Adoralo Espíritu Santo Quiero Quiero confesarte Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti Mi alma Desfallece Mi vida no es vida Sin ti Mi alma Desfallece Mi vida no es vida Mi vida no es vida Sin ti Y no hay quien me ame Como tú Como tú Como tú Y no hay quien me ame Como tú Como tú Sana nuestros corazones Señor Aquellos corazones que están heridos Cargados Atribulados Señor Esta noche declaramos victoria En el nombre de Jesús de Nazaret Dale la gloria Dale la honra Al Rey Oh Santo Riva Llamas Santa La basada Hay poder en su nombre Dale gloria Dale gloria Dale gloria Dale gloria Dale gloria Al Hijo El Espíritu Santo De Dios Esta noche Adora a la Iglesia Adora al que vive esta noche Te adoramos Jesús Aleluya Te adoramos Padre Suena mi corazón Mi corazón Te está adorando Mi corazón Te está clamando Sánalo Señor Sánalo Señor Sánalo Señor Sánalo Señor Como díselo Tú sabes lo que yo siento Tú sabes lo que yo siento Todo lo sabes de mí Yo de ti nada puedo esconderte Sánalo Señor Sánalo Señor Señor Sánalo Señor Señor Tú eres el motivo Señor Tú eres el motivo Señor De nuestra adoración Te adoramos oh Dios Con todos nuestros corazones Por todo lo que tú has hecho Señor En nuestra vida Dale la gloria Iglesia Dale gracias a Él Dale la gloria al que vive Por todo lo que Él ha hecho Por lo que Él ha hecho En tu vida En tus hijos En tu familia Dale la gloria al Padre Dale la gloria al que vive Y reina Hay poder Hay respuesta Para el pueblo Hay bendición Para el pueblo Aleluya Te declaré victoria esta noche Amado hermano Porque Dios está aquí Dale la bienvenida Al Espíritu Santo de Dios Aleluya Dios te va a bendecir Iglesia Mi alma Te alaba Señor El motivo El motivo De mi adoración Eres tú Eres tú El motivo Vivo de mi adoración, eres tú, eres tú, eres tú, la fuente de mi adoración, eres tú, eres tú, eres tú, la fuente de mi adoración, eres tú, eres tú, eres tú, vamos Díselo, quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro hay Díselo, quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro hay Díselo, quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro hay Díselo, díselo, quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro hay Dísele tu sion, dale palmas al eterno, aleluya Oh, gracias Espíritu Santo, oh, tu pueblo te alaba el rey, tu pueblo te glorifica Dale palma, dale palma, no te cansas de alabarle, y hay poder de Dios, iglesia, dale toda la gloria y la honra en que vive, oh santo, aleluya, hay poder en tu nombre, Espíritu Santo, bienvenido, bienvenido esta noche, Espíritu Santo de Dios, aleluya. El motivo de mi adoración, eres tú, eres tú, Jesús, el motivo de mi adoración. Eres tú, eres tú, Jesús, la fuente de mi adoración. Eres tú, eres tú, Jesús, la fuente de mi adoración. Eres tú, eres tú, Jesús. Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón. Porque cuando yo te adoro, hay de siempre tución. Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón. Porque cuando yo te adoro, hay de siempre tución. Dale la gloria al que vive, gracias Señor. Gracias Señor. Espíritu Santo, declaramos victoria, Señor. Aleluya. Declaramos victoria esta noche. Declaramos tu bendición, Señor. Oh, poderoso tú eres, amado Dios, aleluya. Te damos toda la gloria y la honra, Espíritu Santo de Dios, esta noche. Oh, sigue adorando la gloria de Dios, aleluya. Cuando salaban su gloria. Oh, Dios te va a levantar, hermano, de ese problema. Dios te va a dar salida para ese problema, aleluya. Cuando salaban su gloria. Él me levantará. 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 Así dice el Señor, Él me levantará, díselo. Él me levantará. Te adoramos Señor, Él me levantará, adóralo, así dice el Señor, vamos díselo. Él me levantará, Él me levantará, en Sus manos me sostendrá, Él me levantará, vamos adóralo, díselo. Él me levantará, en Sus manos me sostendrá, así dice el Señor. Me fortalecerá, fortaleceros oh Dios, me fortalecerá, me fortalecerá. Sí Señor, así dice el Señor. Me fortalecerá, fortaleceros Señor. Me fortalecerá, así dice el Señor. Vamos todos juntos, díselo. Me fortalecerá, me fortalecerá. En Sus manos me sostendrá, me fortalecerá. Me fortalecerá, me fortalecerá. Ah, en Sus manos me sostendrá. Ah, Él me levantará. Ah, Él me levantará. Vamos, díselo. Vamos, díselo, iglesia, adora a Dios esta noche. Aleluya. Él me levantará. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios. En Tus manos me sostendrá. Ah, así dice el Señor. Gracias, Señor. Yo no sé si usted declara victoria en el nombre de Jesús. Declaré victoria en el nombre de Jesús esta noche. Porque hay victoria, iglesia. Hay victoria, hay victoria. Hay poder en su nombre. Yo puedo sentir la gloria de Dios en este lugar. Hay gloria de Dios, iglesia. Hay presencia de Dios esta noche. Alábale con todo tu corazón al Rey de Reyes. Oh, te adoramos, Señor. Y te exaltamos, Espíritu Santo. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre, Jesús. Porque tú has sido bueno, Padre. Bendice a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús Me acerco ante tu presencia, oh Señor En el nombre de Jesús A ofrecerte mi ofrenda, oh Señor Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco, Señor En el nombre maravilloso de Jesús Adorador, es alabanza, adoración Lo que te ofrezco, Señor En el nombre maravilloso de Jesús Él es tu Rey, dale la gloria al Rey de Reyes Dale toda la gloria al Rey de Reyes Y el Señor de los señores Oh, gracias Espíritu Santo de Dios Bendito sea tu nombre, Señor Mi alma te alaba, Padre Te adoramos, Señor Jesús Con todos nuestros corazones, Señor Tú eres nuestro Rey, nuestro todo, mi Dios Aleluya, te alabamos, Señor Te damos toda la gloria y toda la honra Espíritu Santo Oh, gracias, Señor Bendito sea tu nombre, Jesús Aleluya El Señor es mi Rey, mi Dios El Señor es mi luz, mi Rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Vamos, díselo Vamos, díselo Vamos, díselo El Señor es mi Rey, mi todo Aleluya El Señor es mi luz, mi Rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Una vez más, díselo Una vez más, díselo El Señor es mi Rey, mi todo El Señor es mi luz, mi Rey El Señor es mi luz, mi Rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Dale la gloria al Señor No daremos nuestra vida solamente al que vive Porque hay un dueño de nuestra vida, de nuestra alma En nuestro Padre Celestial, gracias Señor Oh, bendito sea tu nombre Padre Oh, a ti sea la gloria y la honra Cristo bendito Oh, alaba la iglesia Los agradecidos Dale la gloria al que vive Oh, gracias Señor Bendito tu nombre Señor Te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo mi Señor Te adoramos Cristo mi Señor Aleluya 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 Vamos, díselo Oh, gracias Señor Oh, sí mi Dios Gloria, aleluya Gloria al Señor Señor Tú eres santo Tú eres santo Solo tú eres santo Sólo tú eres santo Mi Dios, mi Dios, santo mi Señor, Tú eres santo, Tú eres santo, sólo Tú, sólo Tú eres santo, adorado. Oh, sí, mi Dios, santo mi Señor, vamos, dice la iglesia, y aleluya, gloria, aleluya. Gloria, aleluya, sí, mi Dios, gloria al Señor, aleluya. Y aleluya, y esta es su gloria, gloria, aleluya. Gloria, aleluya, díselo, gloria al Señor. Tú eres santo, Tú eres santo, sólo Tú eres, sólo Tú eres santo, santo mi Señor, sólo Tú eres santo. Y santo mi Señor, te adoramos, te adoramos. Cristo, Cristo, te adoramos, mi Dios, Cristo, te adoramos. Cristo, mi Señor, tú eres santo, tú eres santo. Señor, sólo tú eres santo, sólo tú eres santo. Ahí está la gloria de Dios, alámalé. Y sólo tú eres santo. Y sólo tú eres santo. Y santo mi Señor, una vez más, díselo. Señor, tú eres santo. Tú eres santo. Tú eres santo. Oh, sí, Señor. Y sólo tú eres santo. Y sólo tú eres santo. Señor, dale palmas al Rey esta noche. Hay poder en su nombre. Sigue clamando, hermano, en medio de la prueba. Sigue orando en medio de la dificultad, porque Dios te va a sacar vencedor. Dios te va a sacar vencedor, porque Dios no rechaza tu oración, mi hermano. Él es el que te va a dar la victoria. Yo no sé si usted cree que hay victoria. Hay victoria en el que vive. Alábalo, alábalo, alábalo de tu alma. Oh, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Bendecimos la vida de tu iglesia a los pastores. Oh, Dios mío, ese tercer volumen que tú nos estás permitiendo grabar esta noche, Señor. Que sea de bendición, Señor, para los que van a escuchar, Señor. Que seas tú ministrando a través de estos cantos, amado Dios. Aleluya, te adoramos, Señor. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios dirá hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alábalo, simplemente alábalo, díselo. Estás sufriendo, alábalo, en la prueba, alábalo. Estás sufriendo, alábalo. No importa nada, tu alabanza, Él escucharás. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar. Y alaba a Dios, alaba a Dios. Díselo. Alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, cántalo. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Y cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Como dice la iglesia. Oh, alaba. Simplemente alaba. Está llorando alaba. En la prueba alaba. En la prueba alaba. Dios está sufriendo alaba. Y no importa alaba. Tu alabanza Él escuchará. Y Dios va alaba. Y Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos. Tu victoria llegó. Comienza a cantar. Y alaba a Dios. Díselo. Alaba a Dios. Cántalo. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Adóralo. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Díselo. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Una vez más. Díselo. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios Dale la gloria al que vive iglesia esta noche Declaramos victoria cuando declaras victoria Aleluya No daremos nuestra vida solamente al Rey de Reyes Aleluya Hay poder, aleluya Bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre Jesús Hay poder en tu presencia Padre Solo a ti daremos nuestras vidas Señor Porque tú eres el dueño mi Dios Porque tú eres nuestro hacedor Señor Eres el grande misericordia Rey de Reyes Señor de los señores No dare mi vida a nadie más que a Él No dare mi vida a nadie más que a Él Díselo No dare mi vida a nadie más que a Él Porque solo Él me puede sostener Vamos adóralo No dare mi vida a nadie más que a Él No dare mi vida a nadie más que a Él No dare mi vida a nadie más No dare mi vida a nadie más Porque solo Él Porque solo Él me puede sostener Siga adorando a tu Dios No dare mi vida a nadie más que a Él No dare mi amor a nadie más que a Él No dare mi amor a nadie más que a Él No dare mi vida a nadie más que a Él No dare mi vida a nadie más que a Él No dare mi vida a nadie más que a Él No dare mi vida a nadie más que a Él No dare mi vida a nadie más que a Él No dare mi vida a nadie más que a Él Porque solo Él me puede sostener Siga adorando a tu Dios No daré mi alabanza a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más No daré mi alabanza a nadie más Porque solo Él me puede sostener Una vez más díselo No daré mi alabanza a nadie más que a Él Si mi Dios no daré mi alabanza a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más No daré mi alabanza a nadie más Porque solo Él me puede sostener Dale palmas al Señor esta noche Gracias Jesús Bendito tu nombre Señor Gracias por ver el video Audiojungle 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 Gracias. 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 Gracias.